¡Abran de la puerta! ¡Abran de la puerta! ¡Abran de la puerta! ¡Abran de la chuta! A todos ustedes, queridos feligreses de Santiago, a todos ustedes, queridas chilenas y chilenos, y gente de buena voluntad y amante de la paz, les suplico, basta, basta de violencia. ¡Abran de la puerta!